Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Toluca tiene 11 jugadores positivos por coronavirus. Toluca tiene 11 jugadores contagiados de coronavirus del primer equipo, razón por la cual quieren aplazar su partido de la primera jornada contra los Pumas. Luego de que Miquel Arriola diera el anuncio de que reforzarán las medidas sanitarias y endurecerán el protocolo de la Liga MX para detectar positivos de COVID-19, los Diablos Rojos han anunciado que 11 de sus futbolistas del primer equipo dieron positivo. El problema en el club mexiquense es mayúsculo y es que no solo son los 11 jugadores del primer equipo, también algunos miembros del cuerpo técnico, staff e incluso jugadores de fuerzas básicas. Según pudo saber Nacho Alba, reportero de TUDN, el club recibirá este jueves los resultados de las pruebas PCR y será cuando la Liga MX determine la postergación del encuentro que los choriceros disputarán el domingo contra Pumas en la cancha del Estadio Olímpico de Seú.